Mi Jesús Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Mi Jesús viene pronto en las nubes A llevar a su fiel prometida Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Y volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Cuando estés en la puerta del cielo Allá verás cara a cara y sin velo El rostro santo de tu Padre bueno Cuando estés en la puerta del cielo La bienvenida te dará el Padre eterno Allá verás cara a cara y sin velo El rostro santo de tu Padre bueno Y volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Gracias por ver el video